Es una jeva que yo tengo Me dijo Héctor ven acá Que yo quiero que tú aprendas El bugalú a bailar Yo te lo voy a enseñar Como Graciela le enseñó a José Ahí sube, sube la manita Un poquitito más para arriba No tenga miedo La baja después Eso se baila así Eso se baila así Ay dime Catalina ¿Cómo? Eso se baila así El bugalú quiero bailar Eso se baila así El bugalú quiero te bailar así A ver María, moñoño ¿Y dónde está el lago? ¿Cómo tú estás? Bien, bien, bien Gaby, Popó, Miliki Ahí fue Miliki, Popó y Gaby Qué peste Gaby, Popó, Miliki Los vendedores Miliki, Popó y Gaby Campeón de la peste Gaby, Popó, Miliki Ponte, ponte, ponte los zapatos Miliki, Popó Dígame, ponte los zapatos y rote Vente, 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 vente Lúdia, ponte los zapatos y rote Comparación Luciana